Si eres del signo de Aries, desde hace día te está saliendo la carta de la muerte, las cartas de la reinvención, las cartas de la transformación. ¿Qué es lo que está pasando si eres del signo de Aries? Que estás haciendo tanta resistencia a esos finales. Justamente ahora y con el movimiento del verano, el sol dándonos todo su esplendor, entendiendo que las mismas estaciones están cambiando y que viene el día de San Juan donde nos bautizamos con un nuevo estilo de vida. Porque si eres del signo de Aries, no quieres ni ver cuáles son los cambios y sientes tanto temor. Ese temor te puede estar paralizando a buenas y nuevas aventuras, a nuevas y buenas oportunidades de todo tipo. No le tengas miedo a las cosas que se van a acabar. Es más, abre la mente y conecta con el sol, pon las manos y recibe esas buenas noticias que llegan para ti cuando te des el permiso. Fíjate que hay una piedra y un cristal que se llama labradorita, que conecta con nuestra magia interna. Si eres del signo de Aries, ponte una labradorita los próximos días hasta que te sientas seguros y hasta que pasen justamente esos procesos de transformación que te dan tanto miedo. No te preocupes que todo va a salir bien, sobre todo en estas épocas. No te preocupes que todo va a salir bien, sobre todo en estas épocas.